Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Kari y el día de hoy les tengo una receta tilapia al vapor. Aquí tengo dos tomates roma picaditos, media cebolla, la mitad de un chile que utilizamos para rellenar y dos tilapias, dos filetes de tilapia. Vamos a agregar el tomate. Y la cebolla. Y la cebolla. Chile. Lo vamos a dejar a unos 4 minutos para que suelte el jugo. Vamos a agregar un poquito de sal. Y un poquito de pimiento. No le puse nada de aceite, solamente le voy a poner un poquito de agua. Y aquí lo dejamos por unos 3-4 minutos. Vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a agregar la salsa de sal. Vamos a agregar una silla. Un poquito. Vamos a agregar un poquito de zucon y un poquito de agua. Y un poquito de agua crece que sea que es más delduo. Soja a la cintura. S— Un poquito de agua. Vamos a agregar un poquito de agua. y enseguida le vamos a agregar la telapia le voy a poner un poquito de sal de mar un poco de pimienta y un poquito de sazonador y aquí lo voy a dejar por 7 minutos para que se termine de cocer la vamos a mantener tapada para que suelte el jugo, el jitomate y se pueda cocer muy bien pasaron 7 minutos y ya se termino de cocinar al final le agregué un poquito de cilantro y así quedó la telapia al vapor la serví con arroz espero les haya gustado mi receta y le den like al video muchas gracias 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 gracias